Gracias compañeros, el Museo de Antropología e Historia es una puerta que cuando se entra nos encontramos con un mundo rico de cultura y de arte y de todo lo que usted busca. La buena noticia es que ya está abierto para las instituciones públicas de enseñanza de nuestro país, pero me encuentro con Sandra Amador de la Junta Directiva. Esta noticia es muy buena después de haber estado cerrado mucho tiempo. Sí, bueno, durante la pandemia creo que todas las instituciones tuvimos que hacer una pausa, pero desde el año pasado el museo ha ido abriendo paulatinamente sus puertas al público de nuevo. Ya hoy pues estamos atendiendo en un horario de 9 a 4 de la tarde, de lunes a sábado, para todo el público y también para los grupos escolares, universitarios. Pedimos siempre que los grupos universitarios y los grupos escolares puedan hacer citas previas porque tenemos lastimosamente poco personal aún. Pero sí con la disposición, ¿verdad? Y con el interés de que todos puedan venir y que puedan disfrutar otra vez del museo. ¿La alcaldía de San Pedro Sula ha estado transfiriendo los fondos? Sí, nosotros tenemos una subvención de la Municipalidad de San Pedro Sula. Sí han estado pagándose al día, ¿verdad? Siempre tenemos otros retos y hacemos siempre la invitación para que los fondos puedan aumentarse o para que también otras personas de la comunidad pudieran colaborar. Porque, bueno, el museo es una institución cultural. Ya decíamos, desde que empezó la pandemia, pues las dificultades y los retos siempre son mayores. Y bueno, pero aquí estamos con las puertas abiertas y también con una agenda cultural complementaria a lo que es el centro del museo, que es la visita, ¿verdad? La colección. Y voy invitando a toda la comunidad sanpedrana para que puedan venir, para que puedan acercarse, conocer el museo, museo de todos los sanpedranos, para todas las personas en el país también que quieran venir y visitar. Ahora, ¿es importante también resaltar el hecho que se necesita hacer unas remodelaciones importantes acá en el Museo de Antropología e Historia? Bueno, sí, el museo tiene 30 años de estar prácticamente en funcionamiento. Cumplimos 30 años el 24 de enero del próximo año y siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Que ir remodelando, que ir cambiando y para eso siempre se ocupa presupuesto y eso, pues, como decía al inicio también, es la parte que siempre cuesta un poco gestionar, sobre todo cuando son instituciones culturales o educativas. Hay algunas cosas que queremos cambiar, hay planes para remodelar, para que sea la visita más atractiva. Necesitamos todavía fondos, ¿verdad? Y ahí estamos en el trabajo por tener esos fondos y por poder hacer esos cambios. Muchas gracias a Sandra Amador de la Junta Directiva. Realmente el Museo de Antropología e Historia es muy rica en cultura, en historia. Aquí, cuando ingresamos, es estar prácticamente en otro mundo, pero también necesita algunas remodelaciones importantes. Con el apoyo de mi compañero Alexander Paz, informó Selvin Pineda para Noticias EDN, al servicio de la verdad.